En los últimos años, ciertos particularismos, ciertos exclusivismos, ciertas pretensiones de que los armenios son la justiciación de las víctimas y han logrado, hemos logrado, establecer una serie de colecciones, por lo menos con otras tragedias que han parecido a otros pueblos. La más habitual, en un ejercicio que no es para nada ingenuo, es vincular, y eso tal vez ustedes lo vean bastante seguido en distintas publicaciones, es vincular el genocidio arménico en el alugado, sufrido por el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial. Es bastante habitual encontrar en distintas páginas, en distintos lugares, la famosa frase de Hitler respecto a cuando están sus tropas por tomar, por asalto a Polonia, la famosa frase del 22 de agosto en 1939 cuando plantea ¿Quién recordó hoy en día la matanza de los armenios? Con pienso que no sé si esa frase es verídica, seguramente es verosímil. Digamos, más allá de que no pudo haber dicho, no, es absolutamente verosímil que pudo haber dicho eso. Lamento que esa aligazón, esa asociación, quede a medio camino porque en realidad se hace conjuntamente con aquellos que utilizan justamente ese dolor inconmensurable que es el peor holocausto para legitimar el genocidio que están llevando adelante en Palestina. Creo que podemos tomar más clases de Hitler, pero creo que también podríamos agregar que más que Hitler, Taléat, Ember, Yemar, Bayá, podrían haber dicho, y esto también es verosímil, aunque no sea verídico, En sus órdenes, cuando decidían el exterminio total del pueblo armenio, podían haberle dicho a sus oficiales que procedan contra la represión civil con el mazón, grado de libertad y salvajismo. Total, ¿Quién recuerda hoy a los indios caribes? Total, ¿Quién recuerda hoy el exterminio de indios de América del Norte? Total, ¿Quién recuerda hoy a los indios del Potosí, de Guanajuato, de Zacatecas, de Minas Gerais? Yemar, el cariño de Bayá, podrían haber dicho, actúo con el mayor salvajismo necesario. Total, ¿Quién recuerda hoy a los misiones de africanos muertos en la trata? ¿Quién recuerda hoy a los 15.000 habitantes de la isla de Banda, de las islas de Banda, masacrados por la compañía aérea holandesa, ¿Quién recuerda hoy que en 1860, cuando los europeos, previo a que los europeos llegaron a África, vivían en el continente 150 millones de personas, y hacia el fin del siglo XIX vivían no más 95 millones de habitantes?